Los hombres allí en la mina trabajan de día y noche Los hombres allí en la mina trabajan de día y noche Trabajan sin importarles que de un momento pierden su vida Aquellos mineros son, son hombres de buen coraje Aquella familia pobre toda la vida vive engañada Aquella familia pobre toda la vida vive explotada Aquellos mineros son, son hombres de buen coraje Aquellos mineros son, son hombres de buen coraje Aquella familia pobre toda la vida vive engañada Aquellos mineros son, son hombres de buen coraje Aquellos mineros son, son hombres de buen coraje Luchemos por alcanzar la meta que los demás no pudieron continuar Mineros mineros soy, orgullo de mi Perú Mineros mineros soy, ejemplo para los demás Mineros mineros y hoy, luchemos por alcanzar La meta que los demás no pudieron continuar Mineros mineros soy, orgullo de mi Perú Mineros mineros soy, ejemplo para los demás Mineros mineros de hoy, luchemos por alcanzar La meta que los demás no pudieron continuar Mineros mineros soy, orgullo de mi Perú Mineros mineros y mi Perú Mineros mineros